que no dan tregua, ya las autoridades además pidieron a la población que comiencen a refugiarse antes que se haya una nueva ola de calor, está prevista para el día de mañana. Recordemos que empezaron estos incendios en el mes de septiembre, 2.000 viviendas fueron destruidas, al menos 25 personas fallecieron, se quemaron 8 millones de hectáreas. Ahí son parte de las imágenes que vemos a diario de los rescatistas, los bomberos, los incendios, los animales tratando de huir, las personas que tratan de refugiarse cuando están en esas zonas que les piden que justamente evacúen y también de las ciudades donde va llegando ese humo que lo que dicen es que en realidad es nocivo para la salud a esta altura. Pero vamos a ir directamente a Australia a ver cuál es la situación ahora y qué es lo que se espera y está Pedro Beloni, periodista argentino radicado en Australia en línea. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para ustedes, buenas noches. En esta situación en la que ya recibimos el mensaje por parte del gobierno que decía si pueden aprovechen ahora que es seguro evacuar, es opcional, pero es un aviso que tal vez incluso muestra una reacción anticipada por no pecar y estar tranquilos ante esta situación que claramente va a empeorar. En este momento son las 10 y cuarto de la noche, un poco más, y el calor no cesa, la lluvia supuestamente llega mañana, una lluvia que no alcanza si no es persistente. Llovieron 20 milímetros desde el domingo hasta el martes, un poco del miércoles. Tienen que llover 200 para que el agua penetre en la tierra, para que el agua no solamente quede en la superficie y de esa manera incluso complique las cosas. Imagínense rutas en las cuales camiones de suministros tienen que ir más lento, los vehículos de emergencia también, también la superficie en la que se intenta iniciar un fuego controlado no se puede porque está húmeda. Entonces, de a poco se van continuando los factores climáticos que hacen que, no solo ya no hablemos de terminar con un fuego que crece y crece, sino que no empeore por lo menos. Pedro, ¿qué preocupación hay por la posibilidad de que los frentes de fuego se vuelvan a unir creando un nuevo mega incendio, en este combate que se está haciendo? Bueno, es altísima. En este momento se extendió el anuncio de desastre por parte del premier victoriano Andrew Daniels. Estoy en el sudeste de Victoria, en el este de Gippsland, una de las zonas que se vio más afectada. La ciudad de Bernsdale, donde estoy ahora, es una zona segura por diversas cuestiones, pero aún así está cerca. Estoy a unos 15, 20 kilómetros de algunos fuegos. A 15 de uno que está controlado, a 20, 25 de otro que no tanto. La ciudad de Bruton sufrió demasiado en las últimas semanas por la situación en general. En este momento no se puede ingresar a esa zona, se puede solo salir. Y en el caso de algunas excepciones, residentes que expliquen, mediante obviamente una identificación, por qué quieren volver con un tiempo de plazo fijo. Hay ciudades que sufrieron mucho realmente. De hecho, la llegada de la población es tal vez lo que hizo que esto salte a nivel global, porque estamos hablando de incendios naturales que se dan todos los años, pero claramente han empeorado. ¿Qué fue lo que pasó? Eso te iba a preguntar. Porque Australia está acostumbrada a este tipo de incendios forestales por su clima, su naturaleza. En este caso, además, hay personas detenidas. ¿Cómo iniciaron? ¿Por qué es tan distinto que otros años? ¿Qué fue lo que pasó? Y además uno piensa, bueno, están acostumbrados, tienen un equipamiento, tienen la tecnología. ¿Qué es lo que está pasando? Que no, no pueden lograr controlarlos. Bueno, si bien hay personas detenidas, eso no es un factor que por lo menos sea protagonista en este caso. Lo cierto es que cada año las lluvias son menos, las temperaturas son más altas. Se registró y se confirmó oficialmente que el año pasado, el 2019, fue uno de los más secos y más calurosos en este país. Y si bien un ecosistema que tiene el ciclo cada año de recibir estos incendios naturales, es algo que ha complicado. A ver, un gas de efecto invernadero no inicia un incendio, claramente, pero sí lo empeora porque contiene la temperatura en el aire, porque genera ciclos que no pueden terminar, tormentas eléctricas. Se dan situaciones que empeoran la situación y lo cierto es que incluso antes de septiembre, meses antes, previendo esta situación, algunos de los trabajadores y trabajadoras de la tierra, de estas zonas rurales, de diferentes zonas del país, le hicieron llegar la inquietud. Al primer ministro, Scott Morrison, le dijeron, miren, necesitamos saber si hay un plan de contingencia, qué se va a hacer si esto empeora, porque lo cierto es que venimos viendo la situación cada vez peor y nos llama la atención y esa atención en ese momento no fue la necesaria. Claramente hoy se corre detrás del clima, hoy se depende del clima y se pone a disposición, obviamente, todas las arcas del Estado, todo lo necesario, pero sigue siendo un correr detrás y mirar el pronóstico todo el tiempo. ¿Cuál es el saldo, Pedro? Buen día. El saldo en víctimas humanas, en viviendas destruidas y en la afectación del medio ambiente al momento de hoy. Bueno, se confirmaron ya 26 víctimas fatales, el número que es oficial, pero me atrevo a decir que es estimado. Imagínense que en este momento las prioridades no son las de contabilizar, digamos, hay que salvar a la gente, hay que estar pendientes de dónde avanza el foco de los incendios, de si se mueve el viento del norte al sur o viceversa. También se habla de ya más de 1.800 hogares prendido fuego, algunos de ellos ya inhabitables, por supuesto. Sarsfield es una de las ciudades que también fue noticia mundial porque arrasó con todo el fuego, se llevó escuelas, se llevó casas, personas que lo perdieron claramente todo y que les hace también ponerse en una posición de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a vivir a otro lado? Ya esta ciudad no sabemos cuándo la podemos habitar de vuelta. Cabe recordar que las autoridades oficiales de los servicios de emergencia de esta zona ya anunciaron, especulan tener que estar lidiando con esto el resto del verano porque empezó en septiembre, eso fue la primera anomalía y va a seguir porque las temperaturas recién ahora están creciendo, están aumentando, esperamos 40 grados para este fin de semana, o sea que no solo ya la lluvia no va a alcanzar sino que también las temperaturas pueden complicarlo mucho y los cambios de viento que los vimos hoy claramente. Piedro, decías lógicamente que la prioridad está en ir evacuando a las personas que estén en peligro, en ir resolviendo la situación según cómo se dan las condiciones climáticas, pero además están tomando algunas medidas por parte del gobierno para tratar de disminuir el impacto que está sufriendo la fauna, cuando se está hablando de tantos, de mil millones de animales y aparte especies en peligro de extinción que pueden estar corriendo riesgo en este momento. Así es, bueno, el número medio billón de mamíferos, aves y reptiles es lo que ha impactado. También sin contar otra gran parte de la fauna en donde se incluyen los anfibios, los insectos, va a ser un saldo gravísimo para pensar sobre todo cómo funciona este ecosistema que se acostumbró a los fuegos, a los incendios naturales, pero no sabemos cómo va a convivir con otra fauna, con otra flora también, y hablar de las plantaciones que va a tener que repensar. En un principio Scott Morrison lo que dijo fue vamos a tomar cuidados de acá en adelante y vamos a repensar muchas de las políticas de intervención en cuestiones como la industria del carbón, que es una de las que más gases genera en el medio ambiente, pero aún así no siguen dándole el protagonismo a lo que es el cambio climático, siguen creyendo que hay algo más de fondo. Sobre todo creo que está eso, la naturalización de algo que se da cada año y que el hecho de que exista no significa que no haya empeorado. Y aún así aparece en otras voces el líder de uno de los partidos de la oposición, Anthony Albanisi, dijo es necesario, en estos días, y lo publicó también en su cuenta de Twitter, es necesario que tengamos un número más acertado, que se pueda poner a disposición algunos de los centros de investigación que tenemos, las universidades, cualquiera de ellas en cualquiera de los estados, para tener un número más preciso, para saber cómo vamos a avanzar, no solo ahora, sino a posterior, y este fuego en algún momento va a terminar, pero es un ciclo, va a empezar de vuelta en algún momento, necesitamos saber cómo se va a reforestar, hay que repensar en su integridad alguna de las políticas públicas. Va más allá del presupuesto que el gobierno ya dijo que iba a destinar para poder levantar todo, sino capaz que la cantidad de años que va a llevar todo lo que estamos viendo, y te iba a preguntar justamente, también hablabas de las cifras que no son del todo oficiales, de las personas fallecidas, pero también hay cifras distintas de animales, se hablan de 500 millones, de 1.000 millones. Bueno, los 500 millones son esa cifra que incluye nada más a esos mamíferos, a esas aves, a esos reptiles, por supuesto va a ser mucho mayor en cuanto empiecen a contabilizar y cuanto se cuenta la totalidad de la fauna, lo que sí es cierto es que la mayoría de esas especies, o gran parte, va a estar posiblemente después de esto en peligro de extinción, el koala, que es un animal icónico del país, es el más mencionado, pero no es el único, justo estoy en una zona en la que... La isla Canguro, te iba a preguntar. La isla Canguro también, que se llevó dos fatalidades humanas, está en este momento muy complicada y es una de las zonas que no se esperaba que esté tan complicada al sur de Australia, el número crece ahí también, una gran población de koalas, que asciende ya y pasa a la mitad de la población total, entonces se van apareciendo de repente números que empiezan a dar otra dimensión, por lo general estos números, o hablar de números en general, enfría, da una situación de lejanía, lo cierto es que detrás de todo esto hay vidas, hay vidas animales, hay vida vegetal, hay vidas humanas y lo más importante es que todo esto no sea en vano, que posteriormente... Hay todo el cambio más que va a generar eso, ¿no? Que se piense totalmente. Pedro, tú hablabas recién de que las cifras indican que 2019 fue el año con más calor y también hay alteraciones en el régimen de lluvias, el cambio climático no es solo responsabilidad de Australia, es también un problema mundial, ¿los australianos sienten que el mundo no está captando la gravedad del asunto? Tal vez en las últimas semanas, incluso desde que empeoró todo esto la noche del 31, antes de iniciar el año nuevo, se empezó a tomar relevancia. Algunas imágenes que dieron un gran salto a nivel global, que impactaron por cómo se dio todo, el pequeño niño manejando la lancha en medio del humo con el barbijo, hay un montón de imágenes, los videos de la señora rescatando el koala, hay como pequeñas imágenes que logran llegar a la sensibilidad y que hacen repensar un montón de cuestiones que hasta incluso son necesarios pensar en términos de cómo se maneja la información hoy en día, porque repetir tanto las cosas a veces genera esta sensación en la población, claro, y esa sensación de, bueno, si estamos todo el día hablando de esto, al final del día sentimos que hicimos algo por el hecho de haber compartido noticias e información. Es importantísimo compartir para saber en qué estado de situación estamos, pero a su vez hay que empezar a repensar un montón de cosas y una de ellas es esta conciencia sobre el consumo, que hace un millón, o sea, no un millón, pero hace muchos años que se viene dando, que se viene anunciando por expertos, que se viene repensando y no viene llegando en forma de políticas públicas, en forma de una situación general, de hablar del tema y demás. ¿Qué cantidad de personas hay evacuadas? Decías recién, bueno, hay gente que piensa irse a otra ciudad porque ya no sabe la cantidad de tiempo que puede llevar volver a esa zona. ¿Para dónde están yendo? ¿Qué está haciendo el gobierno? Una de las cifras es cerca de 70.000 personas evacuadas en general. De hecho, estuvo el ex primer ministro, Tony Abbott, participando un poco con voluntarios y voluntarias en algunas de las áreas. Eso fue noticia en los últimos días. Sobre todo porque, imagínense, es tensa la situación. Hoy, como les decía, el primer ministro actual, Scott Morrison, está abocando las arcas del Estado, está presente, pero ya generó la polémica, ya dio una sensación de inestabilidad o de desinterés cuando lo llamaron y estaban en Hawái. Entonces, hoy hay algunas medidas puntuales, particularmente resarciones económicas para esas personas que tienen que evacuar, para bomberos que participan más de un tiempo determinado. En los 2 billones, ese paquete de ese fondo de recuperación que anunció también y fue una de las noticias más importantes en los últimos días, existen, aparecen, pero claramente son paliativos, son parte de una situación más amplia que es, bueno, ¿qué pasa este fin de semana? Las temperaturas son así, o sea, el viento puede soplar de norte a sur, de este a oeste y eso puede complicar, puede hacer que el viento, que los fuegos se propaguen, hay áreas que si hay contacto de los fuegos, pero sí, claramente va a haber una expansión increíble. Hace dos o tres días nada más hablábamos de hasta 6 millones de hectáreas, hoy el número asciende a 8 y sigue siendo incierto, algunos de los medios australianos hablan de hasta 10. Lo cierto es que es una catástrofe sin precedente y que tiene no solo Australia, sino el mundo en vilo con ese humo que llegó a Argentina, que llegó a Chile, que se espera tal vez llegue de vuelta. Bien, y por último te quería preguntar justamente por la calidad del aire, porque decías, bueno, en realidad están diciendo algunos pueden evacuar, no es que sea ahora de forma obligatoria, pero ¿qué pasa con la calidad del aire? Eso es uno de los mensajes que persiste desde probablemente también el inicio del año en todo el estado de Victoria, la calidad del aire no es la mejor, en algunas zonas supera claramente los niveles promedio que puede tolerar el cuerpo humano. Yo estoy justo en este momento en un lugar en el que el viento está alejando el incendio, hoy es un poco tranquilidad lo que llega a esta ciudad, que además brinda esos suministros y ese soporte a la zona en general, a los pueblos afectados, pero ya obviamente muchas zonas necesitan barbijos, hay lugares en los que se evacúan, no porque el fuego pueda llegar, sino por personas de adultos mayores, por criaturas, tengo colegas que tienen bebés y dicen no voy a someter a esto, a esta situación, no quiero que respire humo, tiene un año, 14 meses, son personas que no pueden definitivamente estar, nadie tiene que estar expuesto o expuesta a esta calidad de aire, pero por lo pronto es también esperar, vamos a ver, definitivamente este fin de semana va a ser otra vez, como lo fue el fin de semana pasado, lo que nos dé otro estado de situación, esta semana fue bastante tranquila, creímos que la lluvia daba aire, porque sí, respirábamos mejor, claramente el humo se disipaba entre la neblina, entre el agua, el vapor de agua, pero no resolvió en cuanto al tema de fondo lo que puede pasar de acá en adelante, por lo menos lo que resta del verano. Bien, Pedro Beloni, muchísimas gracias por toda la información, por este contacto, un abrazo grande desde aquí. Muchas gracias y suerte. Abrazo grande. Cuídate. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, impactante, ¿no?